Como venimos haciendo todos los lunes, charlamos en esta primera parte del programa de manera amplia con los distintos representantes políticos de Ponferrada que ya han presentado con sus partidos la candidatura a la alcaldía de Ponferrada y está con nosotros Iván Alonso de Coalición por el Bierzo. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Sabías que hoy es San Olegario? ¿Cómo, perdón? Si sabías que hoy es San Olegario, no sé si has felicitado al alcalde. Ah, pues no, la verdad que no lo sabía. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo marcha todo? Bueno, bien, pues ya veis que con la misma actividad que siempre. Nosotros no es una cuestión de que queden ahora tres meses para las elecciones en la que se nos acumule el trabajo, sino que venimos a lo largo de estos cuatro años. Yo ya diría que en los que tenemos responsabilidad también en el anterior equipo de gobierno en los últimos años, pues desarrollando todo tipo de cuestiones para hacerle la vida mejor a los habitantes, al menos de las áreas que nosotros gestionamos, tanto la de medio rural como la que tiene mi compañero de salud animal y también alcaldías de barrio, ¿no? Que complementamos esas dos áreas. De cara a las elecciones ya los días previos, esperamos contar de nuevo contigo ya una revista ya de carácter electoral plenamente, hoy va a ser un poco más distendida. Cuatro años de trabajo al lado del alcalde, codo con codo con el Partido Socialista. No sé cómo valoráis ese trabajo y sobre todo el pacto, si os han dejado trabajar más o menos de lo que esperabais cuando se llevó a cabo el pacto. Bueno, no voy a decir nada que no haya ya comentado en fechas anteriores, pues la verdad es que hay muchas cosas que mejorar. Yo mismo al alcalde le comenté en una reunión que tuvimos hace unos escasos días que desde luego hemos vivido una situación en unos años en los que no voy a recurrir al tema de la pandemia, ¿no? Pues ya está la gente un poco cansada de este asunto, pero es que es la verdad. O sea, hemos tenido unos años de gestión en este ayuntamiento y en otros pues realmente complicada y compleja con esta situación que hemos vivido. Pero eso no es excusa para decir que nosotros aspiramos obviamente a otro tipo de relación. Es decir, nosotros lo que no podemos, aunque seamos gente de palabra, es dar la palabra para después dar un cheque en blanco. Eso no es así. Y coalición por el Bierzo desde luego tiene que criticar seriamente que a través de lo que ha ocurrido con la pandemia han llegado algunos fondos europeos que nosotros creemos que no se han gastado como se debería haber gastado. Pero señores, nosotros somos dos concejales. Enfrente hay más concejales y en este caso el Partido Socialista que es el mayoritario. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer caso de esas mayorías y muchas veces, a pesar de ser sabedores de que tenemos razón, pues obviamente criticarlo, como mínimo decir que creemos que es un error. Y por supuesto, ya decir hoy aquí, aunque ya hablaremos de cara a esas inminentes elecciones municipales, que coalición por el Bierzo necesita tener fuerza, mucha más fuerza. Porque estamos totalmente convencidos, después de haber visto la experiencia en los dos equipos de gobierno, Partido Popular o Partido Socialista, que tampoco he encontrado yo mucha diferencia en la manera de gobernar de estos partidos, que son como grandes sucursales estatales. Pues no he encontrado esa diferencia y creemos que sería positivo para la ciudad tener por primera vez en la historia un referente, un alcalde, que no sea de estas formaciones y que, por supuesto, sea vercianista desde la experiencia del gobierno que nosotros ya hemos tenido en estos años. En las últimas elecciones regionales, en este caso, hace casi 13 meses, hicisteis mucho hincapié en eso, en lo que pasó en Soria, en lo que pasó en Teruel, en Ávila, en la fuerza que podía tener que coalición por el Bierzo tuviese esa fuerza de la que tú hablas. Sin embargo, no sé si no caló el mensaje, si la gente que es del PP y es del PSOE son de esos partidos independientemente de lo que hagan. No sé, ¿por qué crees que el vercianismo no tira más para arriba? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Es decir, nosotros somos la tercera fuerza política del Bierzo y nuestras verdaderas elecciones, donde estamos más cómodos, son las elecciones locales, son las elecciones municipales y tenemos una oportunidad histórica en estas elecciones municipales dentro de tres meses, porque es la primera vez en la historia que se vota solo en clave municipal y no tenemos el ruido de las autonómicas. Para subir varios peldaños lo que no puedes es subir tres de golpe. Hay que ir paso a paso. Es decir, nosotros necesitamos ya que el vercianismo esté representado con fuerza en el ayuntamiento de Ponferrada y en otros ayuntamientos del Bierzo. Pero fundamentalmente aquí para transformar también esta ciudad y sobre todo para evitar esta decadencia, esta languidez que está teniendo el municipio, esta tristeza que tiene el municipio. Hay que pegarle un vuelco completamente. Y precisamente acudir a todas estas administraciones con los proyectos debajo del brazo para transformar la ciudad de Ponferrada. Y para transformar otros ayuntamientos del Bierzo donde tenemos. Y espero que a partir de mayo tengamos muchas más responsabilidades. Y a partir de ahí nosotros las elecciones autonómicas, obviamente, fueron las elecciones donde solo se iba a ese proceso electoral, muy rápidas, fueron anticipadas. Y obviamente nosotros no encaramos esas elecciones autonómicas poniendo toda la carne al asador como si íbamos a hacer en las elecciones municipales. No cabe ninguna duda de que el siguiente paso es el proyecto autonómico. No cabe ninguna duda. Pero primero, por supuesto, es las elecciones municipales donde vamos a dar, yo creo, un buen pulso en el próximo 28 de mayo. Estoy totalmente convencido. Y de hecho estamos trabajando como tercera fuerza política del Bierzo para ganar en algunos ayuntamientos. Otros ser decisivos y, desde luego, presentar en más de 30 ayuntamientos. Que eso pocos partidos lo pueden hacer, salvo el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Tienes la sensación de que en los pactos, no me refiero solo a Ponferrada, me refiero a cualquier pacto, a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, el partido que tiene, digamos, menos fuerza, o sea, el que tiene menos concejales o menos representantes, bueno, sí, te damos unas responsabilidades para que nos ayudes, para sumar los votos necesarios, pero luego te arrincono ahí, luego no hagas mucho ruido, sí, tus dos parcelas, tus tres, tus diez parcelas, lo que sea, y luego no me hagas mucho ruido? Claro, ese es el viejo truco. No lo digo solo por Ponferrada, lo digo en cualquier ámbito de la política del país. Ese es el viejo truco. Contra eso nosotros nos rebelamos y nos revolvemos, evidentemente. Por eso ya le digo yo a cualquier representante con el que compartimos un gobierno, que desde luego no se toma las decisiones importantes sin contar con coalición por el vierzo. Esto no puede ser así. Y si se hace así, desde luego tendrá un coste, obviamente. Porque nosotros somos gente de palabra y nosotros lo que no vamos es caprichosamente a dejar que un ayuntamiento se quede sin presupuestos. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Como no lo hemos hecho y se han aprobado los presupuestos de este año, que si nosotros no lo hubiéramos hecho, desde luego los presupuestos no hubieran salido, porque hubiera habido más votos en contra que a favor. Pero nosotros no vamos a castigar nunca a la ciudad por un tema de una opción de un partido, en este caso a nivel nacional, que viene actuando así. Y es muy importante el cambio. Ese es donde nosotros queremos hacer la incidencia. No hace falta ganar las elecciones por mayoría absoluta, ni siquiera ganarlas para tener un alcalde. Y ese es el salto que nosotros queremos. Por eso, mi opción al presentarse es luchar por la alcaldía. No por la representación, que la tenemos asegurada. Luchar por la alcaldía. Y eso es lo que vamos especialmente a explicarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Poferrada, para que lo tengan claro. El cambio viene por ahí. Ese es el verdadero cambio. ¿Crees, como se especula estos días, que la afluencia a las elecciones va a ser menor que en otras ocasiones y que, digamos, el límite para conseguir concejales va a estar más bajo? Al contrario. Creo que va a haber una participación histórica. Se van a presentar cerca de 14 formaciones políticas, por lo que ahora se está viendo. Va a haber una participación histórica. Va a estar caro el concejal. Muy caro. Yo creo que es todo lo contrario. Va a haber una gran movilización electoral, seguro. Estoy convencido de ello. Y es lo que nosotros, desde luego, estamos percibiendo. Estamos percibiendo un apoyo importantísimo a Coalición por el Bierzo. Yo lo percibo en cualquier sitio, no solo en Poferrada Ciudad. Yo piso, como todo el mundo sabe, barrios, pueblos de la ciudad a diario. Y, desde luego, que se nota un interés. Por lo menos, es lo que yo percibo. Todo lo contrario. No sé si en el caso de otras formaciones políticas, si tendrán un porcentaje en la abstención importante. Desde luego, lo que yo percibo es todo lo contrario. La lista, ¿para cuándo la vais a presentar, cuándo la vais a hacer pública? ¿Ya la tienes en la cabeza por completo? Hay algunas cosas que todavía queda por cerrar, obviamente, ¿no? Pero sí, prácticamente está en la cabeza. Y si todo va bien, pues seguramente a finales de este mes haremos pública la lista de Coalición por el Bierzo a la alcaldía de Poferrada. Coalición por el Bierzo es un comodín, ¿no? Hablabas de pacto ahora, pacto en la anterior legislatura con el PP. ¿Cómo os veis ahí como comodín? ¿Es fácil pactar con Coalición por el Bierzo? Por eso que decíamos de, bueno, os dejamos ahí un lado y ya no dais mucho la lata. ¿Es fácil pactar? ¿Sois fáciles para pactar? Nosotros siempre damos la lata. O sea, que da igual que te dejen a... ¿Pero nos hacen caso o no? Nosotros, obviamente, sí. En algunas cosas y cuestiones, sí. Pero nosotros creemos que, llegado el momento en el que está la ciudad y en el que está el Bierzo, sobre todo, va a haber un giro de tuerca importantísimo. Es decir, esto, desde luego, que pido encarecidamente, aunque no se pueda, pero pido encarecidamente el apoyo porque puede ser muy importante que Coalición por el Bierzo entre con mucha fuerza. Obviamente, tú, si tienes una palanca con dos, pues no es lo mismo que tener una palanca con cinco. No es lo mismo. Claro. Y no es lo mismo poner encima de la mesa cuestiones importantes para Ponferrada, siendo dos que cuestiones en la mesa importantísimas para Ponferrada o para el Bierzo, teniendo cinco. Lo que sí digo hoy aquí, y lo repito siempre, es que no he encontrado mucha diferencia. He estado en dos equipos de gobierno, uno con el Partido Popular y otro con el Partido Socialista. Yo no encuentro mucha diferencia. Esto es el viejo truco también que tienen, ¿no?, de situar a la gente en los extremos para que se decida entre papá y mamá, entre la derecha y la izquierda, el azul y el rojo. Esto es mentira. Y lo digo así porque no es más de derechas ni izquierdas poner una farola, asfaltar una calle, dar servicios de agua o, sobre todo, conseguir empleo y conseguir que haya un movimiento económico importante en Ponferrada. Y eso es lo que pretende Coalición por el Bierzo. Lo pretende y lo dice. Y no debería existir una fuerza, al contrario, debería existir una fuerza mayoritaria que fuera Coalición por el Bierzo en Ponferrada y en muchos municipios del Bierzo. Y ya les digo yo que las cosas iban a cambiar de manera sustancial porque 40 años de lo mismo, pues vamos a seguir con 40 años de lo mismo, da igual unos que otros. Ya sabemos a dónde nos han llevado después de 43 años hasta este momento, ¿no?, hasta aquí. Pues cambiemos eso, cambiemos esa dinámica. Hablabas hace un momento de que crees que van a estar caros los concejales, que crees que la participación va a ser bastante amplia. ¿Se pueden perder muchos votos en el sentido, lo de perder, entre comillas, en el sentido de que haya votos para todas esas formaciones un poco menores, que se vayan presentando? Y que, claro, que una sume 600, otra 400, otra 800, otra 1.000 y que no lleguen al primer concejal. Totalmente. Por eso yo desde aquí lanzo el mensaje de que el que no tenga claro que va a votar a una de estas dos opciones, que lo haga Coalición por el Bierzo. Nosotros en todos los estudios rompemos de manera clarísima el 5%, nos alzamos de manera muy, muy notable. Por lo tanto, cualquier tipo de apoyo que sea crítico con estas dos opciones tiene en Coalición por el Bierzo la garantía de que no va a quedar fuera. Es que votar otras opciones es perder ese voto, es que quede fuera ese voto. Y ahora mismo esa es la discusión que hay. El bloque de la derecha, el bloque de la izquierda y nosotros por el medio, que es Coalición por el Bierzo. No sé si has visto encuestas, la encuesta que salió hace un par de semanas en la nueva crónica. A vosotros creo que os daba entre dos y tres, puede ser tres, tres justos. ¿Qué te pareció? ¿Le hacemos caso? ¿No le hacemos caso? ¿Es muy pronto para una encuesta como esa, teniendo en cuenta que aún no estaban tan poco definidos todos los candidatos? ¿Cómo lo ves? El otro día el alcalde nos decía que no le daban mucho crédito a esa encuesta y que él confía en llegar a la mayoría absoluta. Bueno, vamos a ver, tanto esa encuesta como otros estudios que hay encima de la mesa dicen varias cosas claras. En primer lugar, que no va a haber mayorías absolutas. Esto ya todo el mundo lo da por aceptado. Lo cual es bueno para la democracia, porque siempre va a haber la posibilidad de que se controle, de que haya, por así decirlo, una presencia de pluralidad, que es muy importante. Pero a veces esa presencia complica malas cosas, ¿no? Después, en absoluto. Pero, por ejemplo, lo vimos con los presupuestos de Ponferrada, que se prorrogaron ahí tres o cuatro años por no haber mayoría absoluta. Sí, pero porque hubo un partido que bloqueó esos presupuestos y bloqueó el pasado mandato y casi desaparece. Es que USE de cinco pasó a dos y ahora mismo le da la desaparición. Por lo tanto, digamos las cosas tan bien claras. Sin embargo, nosotros somos un partido de acuerdo, de pacto, de trabajo, de gobierno. Nosotros estamos y nos presentamos para gobernar, no para bloquear, para cerrar o para fastidiar. Porque eso al final, efectivamente, te da en una legislatura un paso hacia atrás que luego el electorado te penaliza como ha ocurrido. Yo creo que las encuestas lo que vienen a resaltar, vuelvo a repetir, es que no va a haber una mayoría absoluta. Y luego la posición de los bloques. Un bloque de la izquierda, un bloque de la derecha y luego coalición por el vierzo. A nosotros las encuestas nunca nos dan nada. A nosotros nos dan un concejal, cero, cero, uno. O sea, que una encuesta de opinión a estas alturas, sin la lista presentada, te dé esa relevancia, viene a decir un poco lo que yo vuelvo a repetir, que palpamos y que vemos que hay unas ganas también de producir un cambio. Unas ganas quizás de una apuesta. Vamos por una vez a apostar. Vamos por una vez a poner un poco de fuerza en lo nuestro. Y esa es una de las vías importantes porque ya sabe la gente que somos capaces de hacer cosas en las áreas en las que hemos estado. ¿Por qué no de llevar un ayuntamiento? ¿Cómo no? Y además de cambiar las cosas y de transformarlas. Que nos estamos quedando relegados con respecto a todos los ayuntamientos y las ciudades de nuestra capacidad y de población que nos rodean. Y esto no puede ser y es fruto de estos alcaldes, alcaldesas del Partido Popular y el Partido Socialista que llevan 43 años gobernándonos. ¿Para qué? Para hacerlo cotidiano. Para hacerlo cotidiano no necesitamos a nadie. Necesitamos hacer algo sobresaliente que sobresalga. Y eso lo puede hacer Coalición por el Bierzo sin ninguna duda. Como muy bien decías tú anteriormente de otros ejemplos que se están dando en zonas que no tienen ese arraigo territorial ni de pertenencia como lo tiene el Bierzo en este caso en nuestro territorio. Bien sea Soria, bien sea Teruel, bien sea Ávila. ¿Se han dado cuenta? Cantabria. Hasta hace poco, hasta hace 15 años, ¿qué pasaba con Cantabria? Míralo ahora. Demos ese giro que además Coalición por el Bierzo es la tercera fuerza política. Ya estamos ahí situados. Necesita un pequeño empujón más. Démoslo y veamos lo que ocurre en estos cuatro años. Hay dos asuntos más espinosos. Uno es, cuando empezó la legislatura, estaba en el partido Pedro Muñoz. No sé cuántos votos en las anteriores elecciones atraería la figura de Pedro Muñoz para Coalición por el Bierzo. En esta no está. No sé si en ese sentido se pueden perder esa parte de votos o no va a tener nada que ver. Nosotros pensamos que no. No tengo mucho más que decir. Y otro asunto es el de Torre del Bierzo, que es el que conocíamos la semana pasada. Bueno, no sé si no quisiste hacer leña del árbol caído o simplemente dijiste lo que pensabas con la felicitación al alcalde y su cambio de partido. No, yo tampoco creo que sea cuestión de nada. Yo le deseo lo mejor en lo personal, en lo político evidentemente no. Y ya nos ocurrió algo parecido en Balboa. ¿Y qué? ¿Y qué ha cambiado para Balboa? Es que entramos en esa guerra o entramos en ese engaño del Partido Popular o el Partido Socialista. De verdad. Bueno, pues hay libertad. Bueno, pues si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Balboa fue el primer alcalde versionista en el 2015, ¿no? ¿Y tú qué crees? Cambió para el Partido Popular. ¿Qué ha cambiado en Balboa? ¿Ha cambiado algo? No. ¿Tú qué crees para Torre del Bierzo? Claro, siempre se dice que en estas elecciones locales... Nosotros vamos a presentar una candidatura en Torre del Bierzo ganadora. Y creo que vamos a ganar las elecciones en Torre del Bierzo. Lo digo hoy aquí con la máxima humildad, pero también la máxima tranquilidad que me da el ser sabedor de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Quien las haga mal tendrá que ponerse ante su electorado dentro de tres meses y someterse a él. Nosotros vamos a presentar una candidatura en Torre del Bierzo ganadora, donde históricamente el versionismo ha sacado concejales desde el año 1983. Por lo tanto, vamos a pelear por lo mejor para Torre del Bierzo y desde luego porque Torre del Bierzo siga estando gobernado por coalición por el Bierzo. Que yo tengo que decir que luego la labor que se ha hecho en estos años ha sido buena. Siempre se dice que las elecciones, este tipo de elecciones, se vota más a la persona muchas veces más que al partido. Claro, si votan a la persona va a salir el PSOE. Porque si se vota más a lo que hizo el partido con esa persona, pues volverá a salir coalición por el Bierzo. No sé ahí cómo... Y si vamos a la mitad de cada cosa y si a lo mejor no está bien visto lo que se ha hecho, de un cambio que no tiene ninguna justificación, salvo un tema quizás que lo tendrá que explicar él, porque que vaya a mejorar por eso Torre del Bierzo es una falacia. Y ya lo he dicho yo en Balboa. ¿Qué ha cambiado en Balboa? Nada. Incluso el alcalde. El alcalde de Balboa ha tenido la posibilidad de ser consejero comarcal, diputado provincial. Tampoco. Por lo tanto, ¿para qué? O sea, esto que lo tengan que explicar al electorado, el electorado desde luego se da cuenta de todas estas cosas. Y nosotros, vuelvo a repetir, que vamos a presentar una candidatura en Torre del Bierzo ganadora. Y seguramente, con el apoyo de los ciudadanos de Torre del Bierzo, que saben perfectamente lo que ocurre, podamos ganar las elecciones. En estas elecciones, dentro de esas muchas opciones de las que hablabas tú, que va a haber en Ponferrada, va a estar UPL con Manuel Ferreiro, del que supongo que, aparte de ahora rival, serás más o menos amigo, ¿no? Por eso, o conocida, así como somos tú y yo. No sé, ¿qué opciones ves a la UPL? Ahí como rival, hablábamos antes de las elecciones regionales, hizo un buen resultado, probablemente el mejor que haya hecho en Ponferrada, evidentemente, con el Bierzo, evidentemente estas elecciones son de otro carácter. Hablaba el día de la presentación, Manuel, de opciones, bueno, de ese bercianismo excluyente. No sé si tienes algo que decir de esas declaraciones que hizo Manuel. La verdad que no, yo creo que está fuera de, nunca mejor dicho, de bolo. O sea, le gusta el bolo, el bolo berciano, y yo creo que no tiene opción ninguna. Sinceramente, lo pienso con toda la modestia del mundo, y oye, yo no soy aquí ningún pitoniso, pero conozco Ponferrada, y yo creo que no tiene ninguna opción. La UPL hizo un desembarco fortísimo con Joaquín Otero en su día, con mucho despliegue económico de medios, era procurador autonómico, el portavoz de Vía Franca. No consiguió absolutamente nada. Nosotros en las autonómicas, sin hacer nada, sacamos 1.500 votos en Ponferrada, y ganamos a la UPL, que anduvo cerca de los 1.000, y son unas elecciones donde todo el mundo tuvo en su casa el sobre electoral. Nosotros no, lo dimos en mano y aquí lo pidió. Por lo tanto, a nivel municipal, a nivel local, aquí no tiene cabida. Ese mensaje aquí no tiene cabida. Yo siempre digo lo mismo, la UPL que se presenta en León y Coalición por el Bierzo, en el Bierzo, y son dos territorios completamente distintos dentro de una provincia que así se definió hace doscientos y pico años, y que las fronteras administrativas no tienen por qué ser ni las fronteras económicas. Nosotros tenemos más relación con Valdehorras, por ejemplo, que con León, desde el punto de vista económico e incluso de la continuidad del paisaje, del paisanaje y hasta del río Sil. Y esto es así, y que no lo entiendan en León, vale. Que aquí en el Bierzo todavía hay alguno que no se haya dado por enterado, bueno, pues de acuerdo. Y yo, por supuesto, Manolo, sí, hombre, nos tomaremos un café, dos, los que haga falta, no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que su opción no tiene recorrido más lejos que de ser una anécdota y de que tenga que cubrir un expediente. Bueno, pues la UPL lleva sin presentarse, yo qué sé, 15, 20 años en Ponferrada, tienen que cubrir el expediente, pues que lo cubra. Hablabas de Valdehorras hace un instante. Bueno, el otro día ya escuchamos tus palabras de valoración de esa reunión que tuvo lugar en Ponferrada para hablar de infraestructuras. No sé si crees que algo de eso va a ser una realidad, como se comentó en esa reunión, en breves fechas o no. Y, por otro lado, pues se nos está acabando el tiempo y no quiero que nos vayamos sin que hagas alguna valoración. Hablaba, lo escuchábamos antes de empezar con la entrevista, el presidente de la Diputación sobre la posibilidad de en pocas fechas tener un par de proyectos industriales que incluso llegasen a sumar mil empleos. Qué pena no hubiera elecciones todos los días. Yo he escuchado al presidente de la Junta en las elecciones autonómicas de hace un año y pico decir que tres mil empleos para el Bierzo y tal. De verdad, ellos de verdad que se dejen de historietas y que los pongan encima de la mesa. Y si coincide que es en mayo, pues porque coincide. Y si coincide que es en junio, que lo bonito es, después de las elecciones, ver que todos esos proyectos se instalan. Es decir, en junio, julio, agosto, se produce un erial de silencio en el Bierzo y en Ponferrada descomunal. Yo apelo a la mayoría de edad de la sociedad berciana que no se trague todas estas falacias. Y si es verdad que empiecen las máquinas. Solo empiezan las máquinas a hacer zanjas cuando llegan las elecciones, algo que yo también critico. Y que desde luego no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en Ponferrada. Dicho sea ya por delante. El alcalde dijo aquí que eso a él le perjudicaba. Sí, no lo sé si le perjudica o no. Yo creo que había margen para hacerlo después. Yo no entiendo este afán ahora de la obra. Pero bueno, que explique lo que tenga que explicar. Desde luego a nosotros no ha contado. Como ya he denunciado yo públicamente. No ha habido ese diálogo. Porque si llega a hablar con la coalición por el Bierzo sobre este asunto. Que nos hemos tenido que desayunar y ver muchas veces o escuchar en los medios de comunicación. No se hubiera producido así con total seguridad. Solo habrá un cambio en el Bierzo con respecto a las grandes infraestructuras. No porque tengamos alcaldes socialistas o del Partido Popular. Sino cuando lo tengamos. Bercianista. Eso estoy totalmente convencido. Y vendrá aquí un tren de alta capacidad. Pero totalmente convencido. Como dobló el brazo. Revilla en Cantabria. Al ministerio. Y cayeron cabezas por lo de los trenes. Aquí se hubieran reído de nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Que tiemble un ministerio. Porque un partido local. Sin ningún tipo de dependencia de ningún órgano superior. Como hicieron en Torre. Viene el órgano superior. Te tira la lista y la impongo yo. Porque estamos gobernados por gente que está en los centros de poder. Y le importa el Bierzo un pito. Esto es así. Llegan las elecciones. El secretario de Estado por aquí prometiendo lo que en el 2018 ya tenían que haber puesto en funcionamiento. Y porque era muy caro. 2018 ciento y pico millones. Ahora 160. Es que encima se ríen de nosotros o nos pretenden tomar el pelo. Cuando ya de aquellas lo podrían haber hecho. Y lo anuncian ahora que inminentemente se va a hacer. Aunque fuera verdad lo que dicen. Como mínimo hasta el 2025 para ver la primera obra. O piedra puesta. Aún siendo verdad. Por lo tanto que no vengan aquí a engañarnos dos meses antes o tres meses antes de las elecciones. Y esto se verá con un alcalde lógicamente que cambie las cosas en Ponferrada. No que continuemos por la senda de lo mismo que es la alternancia en el poder para no conseguir nada. ¿Ya tienes hecho un poco el calendario político para las próximas semanas? Sí, lo tenemos ya planificado desde hace cuatro años. Nosotros trabajamos toda la legislatura. No lo hacemos de manera improvisada. Tenemos todo. Bueno pues la maquinaria ya en funcionamiento. Y con nuestra modestia. Y con nuestra humildad. Y con nuestra humildad iremos a pedir a la gente que nos apoye. Porque cualquier apoyo que nos dé es apoyarse a ellos mismos. Cualquier apoyo. No hay que pensar en el Madrid-Zona del Barça. Hay que pensar en la Ponferradina. Aunque haya perdido ayer. Pues aquí hay que pensar en clave berciana. Y ese es el secreto de que salgamos adelante. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Y te esperamos por aquí ya en los días previos a las elecciones. Pues cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.